La pobreza energética es aquella por la cual las personas o las familias que no tienen muchos recursos tienen que tomar una decisión drástica de que o comemos o pagamos la energía. Ahora mismo pues no tengo buitano. La pobreza energética es una cara más de la precariedad y la desigualdad y genera problemas de salud. Se asocia especialmente con enfermedades como las enfermedades respiratorias, como las artritis y reumatismos y la ansiedad y la depresión. Por ejemplo que no puedan, y nos lo dicen los pacientes, pues conectar los aparatos del oxígeno domiciliario. Apostar por una fiscalidad más justa, mejorar las políticas de vivienda y limitar los oligopolios son algunas de las propuestas que se han escuchado en este encuentro sobre pobreza energética. La energía como un bien común, como un derecho y por tanto que tiene que ser un servicio público. Tiene que estar garantizado, protegido y respetado por parte del Estado. Cruz Roja ha ayudado a pagar la factura de luz y agua a más de 500 familias de Las Palmas y este año espera triplicar la cifra. Más de 38.000 hogares en Canarias cuentan con bono social para aliviar el coste de la energía. Mientras las compañías han disparado sus beneficios un 40%. ¡Gracias!